No pretendemos que Cantabria sea una sociedad uniforme, queremos justo lo contrario, una sociedad plural, una sociedad en la que la diferencia dé igual. Desde el Partido Popular queremos una sociedad en la que la diversidad no importe, no porque cada persona o cada singularidad no importe, sino porque todas las personas tengan el mismo valor. En definitiva, señorías, el Partido Popular va a votar hoy sí, sí a la equidad de las personas LGTBI, sí a la inclusión, y digo inclusión, no integración, sí a la diversidad. Sí, en definitiva, hoy votamos sí al colectivo LGTBI.